Amar es una cosa especial, no se viene y va Amar solo te pasa una vez, pero de verdad Amar es cuando solo piensas en dónde estarás Amar es como un milagro difícil de explicar Amar es cuando la proteges de la lluvia y el viento Amar es cuando tú la abrazas y te olvidas del tiempo Amar es cuando tú la ves y te pones nervioso Amar es cuando te das cuenta de tus sentimientos Amar es cuando tú la ves y te pones nervioso